¿Qué pasa WDs? Aquí estamos chavales, ahora mismo estamos aquí en directo en Twitch abriendo sobres de tots garantizado de la liga francesa Y bueno, ahí tenemos el SBC, ¿vale? En este caso han pedido muy parecido a la Santander, han pedido 85 de media y han pedido un tots Yo voy a poner aquí al señor Bonanot, creo que se han pasado un poquito, han puesto 80 de química que me parece mucho, pero bueno, es lo que hay Creo que me pasó también yo aquí poniendo demasiadas medias altas, pero a ver, estaba buscando la química como podía Hay jugadores como Nacho Fernández que están carísimos, está a un precio que dices al loro, que está por 6.000 monedas Nacho Fernández, ¿se nos va de las manos esto o qué? Bueno, venga, vamos a enviarlo chavales y a ver si tenemos fuerte y nos sale algo decente, tío Joulala sería feliz ya con eso, bueno, vamos allá, vamos a enviarlo chavales Ahí lo tenemos Y tenemos la garantía, bueno, garantía, SBC de tots asegurado de la liga francesa Por favor, quiero un jugador usable, no quiero un portero de los huevos Vale, lo tenemos, vamos a irnos a la tienda chavales Esto es lo que nos puede salir, ¿vale? Voy a poner aquí para que lo veáis Estos son los jugadores Tenemos ahí Benítez, que espero que no me salga, por favor, porteros no Marquinhos, Lala sería un sueño Tenemos a Josefonte, Neymar Juni también sería la hostia Pepe, espectacular Berratti no me haría mucha ilusión, pero bueno Sabanier tampoco, Thiago Méndez me gustaría probarlo Mbappé sería imposible, pero bueno Di Mariano está mal El Maginanese, por favor, que no salga Que se quede en su casa Thiago Silva, tenemos aquí a Tal Mendy también estaría muy bien Taobin, Cavani, Cavani no estaría mal, no estaría mal El Kazri se puede ir a su casa si quiere Y Bamba y Delor igual, por favor, ninguno de esos Bueno, venga, ya está chavales Sin más dilatación Vamos a ver Que me sale en el tots asegurado Vamos allá Le damos Ojo que camina, eh Siempre camina Venga, por favor Vale, francés MI No, el puto Bamba, tío Pero si ya entra cojeando Vaya sensación Si ya vienes cojeando, tío Pues vaya puta mierda, macho Un extremo Con 3 de skills ¿Qué te hago? ¿La ruleta o qué? Pues pon ese veces que vas, hijo Nah, soy un desgraciado, eh Vaya mierda de carta, tío Pues ahí está Bamba de media 90 Impresionante, eh Jugadorazo Qué tristeza Qué tristeza Bueno, chavales Esto es lo que me ha salido, ¿vale? Vamos a bailar al Bamba Para bailar la Bamba Se necesita Una poca de gracia Y sus 3 de skills Son las que me matan Fijaros las skills, ¿vale? Es que es horrible esto 3 de piramala Y 3 de skills Que no regateas Nah, tío Que no me haces el Maguidi, tío Que yo sin el Maguidi No soy nadie Que sí Estamos en las stats Pero Joder, me ¿Qué les hubiera costado Ponerle una más de skills, tío? ¿Eh? ¿Qué les hubiera costado? Nah, chavales En la B Pues nada Nos guardamos a este Bamba, ¿vale? Ya sabéis, chavales Si os ha gustado Dejar ahí un buen like Suscribiros Activa la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós